Lo que vamos a contar es la auténtica bomba informativa que sacamos ayer. Atención, vamos a conectar primero con nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús, y a todos los distinguidos panelistas que tenemos esta noche. Don Gabriel, yo les voy a leer una serie de noticias, ¿vale? Porque después de lo que se contó ayer, pues es verdad que ha habido una tímida reacción de los grupos mediáticos del socialismo del siglo XXI, muy tímida, no han sido contundentes, y ha sido casi una justificación sobre la base de una noticia, la policía se justificaba, el delegado de gobierno, y se autoalimentaban sin tener ningún tipo de contundencia. Pero la primera noticia la voy a leer porque es la que dice que la policía descarta que el sicario de Vidal Cuadras haya sido asesinado a tiros en Granada. Esto lo hizo Infobay, que directamente, pues ya sabemos que es un medio del socialismo del siglo XXI. Otra noticia dice que la policía sigue buscando al cerebro del disparo a Vidal Cuadras, que sigue buscando al cerebro, no al que disparó. Luego, por otro lado, habla que la moto que usó el sicario de Vidal Cuadras fue identificada cerca de Zarzuela dos días antes. Esto ya lo dimos, esta noticia la dimos el mismo día, teníamos información y la dimos. Y luego, pues, la última, dice que los investigadores del ataque a Vidal Cuadras ven precipitadas las detenciones que ponen en riesgo en todo. Entonces, con todo esto que tenemos, señor Araujo, vemos que usted ha publicado un tuit donde directamente dice que no se ha desmentido nada, ¿vale? De hecho, dice que es un círculo vicioso en cuanto un medio de prensa, pues, directamente cita a policías como su fuente y la policía cita al medio de prensa como su fuente. Entonces, esto es rarísimo, ¿no? Entonces, señor Araujo, de momento lo que está claro es que hay un señor que le han metido cuatro tiros, que las cámaras de tráfico fueron manipuladas y que el delegado de gobierno no ha dado una, digamos, una respuesta clara a esto y también hay que decir que, por otro lado, la policía ha dicho que no se descarta nada y mantiene hermetismo con este tema. ¿Por qué este hermetismo y por qué los medios de comunicación están, de alguna forma, tapando algo que puede llevarnos a la verdad de lo que sucedió con el atentado al señor Vidal Cuadras? Porque si la propia policía dice que desde dentro las cloacas las están boicoteando la investigación, aquí huele a algo mal. Sí, esa es la gran pregunta, Jesús. Yo la verdad es que hubiera querido que en el día de hoy se hubiera esclarecido más, pero nos quedamos con más dudas que anoche, sinceramente, Jesús. El hecho de que si realmente se dijera con contundencia oigan, esto está completamente descartado, pues nos alegaríamos mucho porque quiere decir que entonces quien apretó el gatillo y desafortunadamente lo hizo mal o no logró su objetivo, quiere decir que está vivo y es muy importante para los que queremos realmente llegar al fondo del asunto, que se interrogue a esa persona. Era una muy mala noticia en todo caso que esté fallecida esa persona porque nos quedamos sin la posibilidad de interrogar y que confiese quién le ha hecho el encargo. No obstante, estas otras personas que también se detuvieron y también hay otra persona que es la conductora de la motocicleta, esa persona también sabe la identidad del sicario. Así que son muchas interrogantes. Durante el día de hoy, sinceramente, fue muy frustrante la comparecencia del delegado del gobierno, que además es una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento en cuanto a investigación policial. Realmente él ha dicho que le han dicho, pero realmente no ha salido realmente, como usted dice, ningún funcionario policial, ningún encargado de la investigación a desmentir esta vía, que ojalá que se desmienta, como digo, porque significaría que estaría vivo todavía el sicario y tendríamos la oportunidad de investigar quién le ha pagado esos más de un millón de euros, que es una cifra muy, muy significativa. Recordemos que ahora mismo la cifra para contratar un sicario realmente efectivo de tipo colombiano y tal, pues por 6.000, entre 6.000 y 10.000 euros, sabemos que se puede contratar un millón de euros. Es una cifra, más de un millón de euros, es una cifra muy significativa, quiere decir que hay que comprar muchas voluntades, hay que untar a mucha gente para cubrir esa diferencia y para que sea tan significativa. Respecto a la declaración del delegado del gobierno, ha hecho un cacao tremendo con esto, porque inmediatamente ha salido el alcalde, el señor Francis Rodríguez, el alcalde, desmintiendo al delegado del gobierno. ¿Qué ha dicho exactamente el alcalde? El alcalde ha dicho que esa persona, ese fallecido, el ejecutado ayer, no tiene vínculo ninguno con el municipio, ningún vínculo. Y sin embargo, tanto el delegado del gobierno como los medios oficialistas dicen que era un español, que no es cierto, porque en Magrebí es cierto que con nacionalidad española, que su mujer era española, que tampoco realmente era español de origen, sino que también era magrebí, y que vivían ahí en esa finca con una bebé de pocos meses. Esto lo ha desmentido rotundamente tanto los vecinos, como el alcalde, como la policía local. Esa persona no era conocida en el municipio, y reiteradamente en muchos medios, hablo incluso hasta de la cadena SER, dice en un párrafo que realmente esa persona no tiene ningún vínculo con ese municipio, y que tenía alquilado también era esa especie de finca que tampoco nadie ha desmentido que sea propiedad de una persona vinculada con el Partido Socialista, y tampoco nadie ha desmentido que esas cámaras de tráfico fueran desviadas hacia solo 48 horas antes del intento de asesinato. Así que tenemos dos posibilidades. Primero, si descartamos por completo que esta persona tenga, que sea el sicario de Vialcuara, lo cual sería una excelente noticia, tendríamos, por otro lado, un caso no menos sórdido, porque estamos hablando que dicen que ese fue un ajuste de cuenta por el tema de drogas, al estar el tema de drogas y al haber desviado esas cámaras, quiere decir que hay alguien muy gordo, digamos, de funcionario que esté implicado en este tema de narcotráfico, con lo cual eso también explicaría la inquietud de los policías locales que veían que realmente había una obstaculización para que este asesinato de ayer se supiera. Recordemos que nadie estaba hablando por la noche de este asesinato, que es muy significativo, muy importante. Estamos hablando de tiros de escopeta, que eso realmente es cuatro tiros de escopeta para reventar a una persona. Realmente es asegurarse de que muera en ese atentado. Así que, bueno... Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos asesinatos hay al año o cada 10 años en este pueblo de Al-Erin? No, estos no tienen. Es que es un municipio de 9.000 habitantes, así que incluso... O sea, que a lo mejor, digamos, imaginemos que hay un asesinato cada 10 años o cada 5 años, aproximadamente. Pero coincide ayer un asesinato justo con esta operación contra unos tipos que han estado presuntamente involucrados en el atentado a Vidal Cuadras. Es demasiada casualidad, ¿no? Y además coincide con... Hay que decir, claro, que quien ha actuado es gente muy especializada y que tiene que ver con los servicios, digamos, con algunos servicios extras del gobierno porque han cambiado hasta las cámaras de tráfico. Esto no es Juanito de los Palotes que se ha vengado porque no le vende cocaína. Esto parece que huele a otra cosa. Efectivamente. Y además la inquietud parte, recordemos, don Jesús, de los propios policías locales que veían que había una obstaculización en la investigación anoche. Y claro, ellos y nosotros, yo comparto esa inquietud y comparto también, lógicamente, la actualidad de estos hechos. Al ver obstaculización dicen, ostras, pues esto está vinculado con el atentado de Vidal Cuadras siendo este Magrebí. O sea, conforme a los policías locales que estaban colaborando en la investigación porque cuando la Guardia Civil tiene que hacer determinadas diligencias que tengan en cuenta la organización y la disposición municipal, como ese es el tema de las cámaras de tráfico y demás, necesitan de la asistencia de las policías locales colaborando en la investigación, en elaborar esas diligencias. Así que, pero veían que ellos eran como, la directiva era no decir nada, esto era como muy secreto. Aparte, lo que usted sacó ayer, fue un policía el que dijo directamente que habían ejecutado el sicario. Exacto. El sicario del señor Vidal Cuadras.